Y contentos muchos, otros tristes, Algarabía por un lado y por supuesto, nada, mucha gente cabizbaja por la decisión del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que condenó esta noche a 30 años de prisión al sindicalista Blas Peralta por el asesinato del ex rector de la UAS Mateo Aquino Febrillet a cumplir en el Centro Correccional de Rehabilitación, Cucama. Cucama está allá en Las Romanas, ¿se acuerda dónde fue Vaqueró, dónde fue Fran Jorge Lías, Don Miguel? A Vaqueró lo pelaron a Cacopelao, ¿te acuerdas, Catherine? Eh, 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 Jan, Jan, hey, Jan Luis, eh, Janle, ¿tú te acuerdas, verdad? Ven, Janle, ven, ven, Janle. Peralta fue declarado culpable de tentativa de asesinato contra las demás víctimas que viajaban en el vehículo de Aquino Febrillet. También deberá pagar 7 millones a favor de cada uno de los hijos de Aquino Febrillet y 10 millones a Rita Solís, viuda del malogrado ex rector. Después del corte escucharemos al diputado Melo. En consecuencia, se le condena cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación y Corrección de Las Romanas. En este proceso, en este proceso, se demostró lo que el Ministerio Público dijo desde el principio. Se persiguió con premeditación al rector, se le asesinó, se cometió tentativa de asesinato, como dice la teoría del delito. Nadie dispara en contra de un vehículo lleno de personas sin la intención de matar. Nadie lo persigue sin haberlo planificado. Nosotros queremos decir, nosotros, ciertamente, no sabemos conducir camiones, como se nos dijo en el proceso, pero sí sabemos cómo se hacen investigaciones para obtener condena a 30 años. ¿Cómo me siento? Me siento satisfecha. Eso no me va a quitar ni me va a reparar la pena que llevaré de por vida. Y Blas jamás se imaginará el daño que me hizo a mí y mi familia. Pero me siento satisfecha. Acuérdense que una vez le dije que yo no me iba a vender. Lo manifesté en varios escenarios de la prensa. Y hoy se lo demuestro que realmente, como se lo prometí, se lo cumplo hoy. Es una victoria amarga. Porque Mateo Aquino Febrillé no era una simple persona, sino que también era un amigo nuestro. Y ese dolor también nosotros lo llevamos conjuntamente con la familia. Pero la sentencia es una sentencia justa y nosotros vamos a seguir respaldándole en la Corte de Apelación. Gracias a la Fiscalía del Instituto Nacional, la persona de Itiene y Berenice Reynoso y sus adjuntos. Y gracias a la prensa nacional. Porque sin el trabajo de ustedes, se lo digo, periodistas y camarógrafos, este proceso no hubiese llegado donde estamos. Fue impuesta una condena de ocho años de prisión a Franklin Venegas y Gerardo Batista a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Y a Rafael Herrera Peña le fue impuesto cinco años de prisión con una pena de forma parcial suspendida de tres años.